Ha llegado uno de los vídeos más esperados y es el vídeo en el que os cuento qué he leído, en este caso en 2023, por si os puede servir de inspiración para leer algunos libros en 2024. Recuerda, si eres profe u opositor, esta es tu tribu. Únete y suscríbete al canal. Bueno, pues comenzamos un vídeo que es ya un clásico de los meses de enero en esta tribu y es el vídeo de mis libros favoritos de 2023. En primer lugar, hemos cambiado de año, así que feliz año nuevo, tribu. Espero que este 2024 os llene de momentos felices y que colabore yo de alguna manera a esos momentos, sobre todo en el ámbito de la docencia y de las oposiciones. Por si has caído por aquí y eres nuevo o nueva en esta tribu, déjame decirte que yo soy Ana Esther, Ana Esther Teacher, una profe de secundaria de inglés que desde hace ya unos cuantos años me dedico a ayudar a profes y opositores a marcar la diferencia e impactar en la educación. Y lo hago a través de diversos canales, siendo el principal este mi canal de YouTube, al que te invito desde ya a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que voy publicando. Además, tienes todos agrupados en listas de reproducción, como por ejemplo la lista para opositores, que llamamos Opo Ayuda. Hay también una lista de hábitos y rutinas. Tienes otra de libros, donde por supuesto incluiré este vídeo que estás viendo ahora. En fin, un montón de listas de reproducción que te pueden ayudar. La segunda vía es la página web www.anasterteacher.com. Allí tienes acceso a algunas masterclases gratuitas, algunos recursos gratuitos también, a todas las formaciones, al blog. Te recomiendo que te pases también por ahí porque es como la casita virtual de la tribu. Y en tercer y último lugar, mi perfil en Instagram. Allí soy Ana Esther Teacher, aunque es verdad que cada vez estoy menos activa por allí, pero bueno, voy contando algunas cosas. Y ahora ya, sin más dilación, vamos con esos libros de 2023. ¡Gracias! En primer lugar, quiero hablarte del número de libros que he leído, que el año pasado, por ejemplo, os causó mucho impacto porque creo que fueron 45 libros los que leí. Este año he leído 35 libros, que es el challenge, el reto que me había marcado. Ahora os explico cómo hago esto. ¿Por qué he leído menos libros? Bueno, pues fundamentalmente porque he cambiado mi rutina matinal. Yo antes en mi rutina matinal leía un libro de desarrollo personal o relacionado con la formación, con la educación. Y ahora eso ha sido sustituido por el ejercicio que hago todas las mañanas. Eso lo puedes ver en los blogs, que te voy a dejar alguno enlazado por aquí, para que puedas ir a verlos, a ver cómo es mi rutina matinal después de ver este vídeo. Ese registro de los libros que leo y del reto que me marco lo hago con Goodreads, que es una aplicación en la que yo voy poniendo los libros que me leo, en algunos dejo la opinión, hay estrellitas también para valorarlos. Puedes seguir a personas y ver también qué leen esas personas. Y además lo hago también en físico, en mi caso en este cuadernito pequeño, que comencé en 2019 y que sigo teniendo. Es verdad que ya me he comprado otro, que es este que me encanta porque tiene los libros dibujados, pero bueno, hasta que no acabe este, pues no empezaré con ese. Esos son los dos sitios donde registro los libros. Ya os digo que antes no lo hacía, desde el 2019 sí, me gusta, ¿no? Pues saber qué he leído cada año y demás. Y además Goodreads te hace como un pequeño vídeo en el que van pasando, os lo dejaré por aquí, los libros que has leído durante el año, el número de páginas que te has leído. Y está bastante chulo verlo así como recopilatorio al final del año. Bueno, de esos 35 libros pues ha habido un poco de todo, ¿no? Ha habido libros más educativos o más de organización. Ha habido más libros de tipo novela, thrillers, en fin, pues un poco de todo. He querido agruparlos un poquito para que podáis ver un poco, pues de cada una de esas categorías, cuáles son los que más me han gustado. No os voy a hablar evidentemente de los 35 libros. También os voy a remitir al vídeo del año pasado, os lo voy a dejar por aquí, para que le echéis un vistazo si os apetece, porque allí también tenéis un montón de sugerencias de libros, ¿vale? Bueno, en cuanto a libros más educativos, más de organización, quiero destacar varios. En primer lugar, Brain with a View, Nine Poems and a Prologue, voy a dejar todos enlazados abajo en la cajita de descripción, de Sara Muela, que además fue compañera mía, es profe también, y es un libro sobre salud mental contado desde una perspectiva muy personal, la suya, ¿no? Que creo que puede ser de mucha utilidad para ayudar a los adolescentes, en mi caso, ya sabéis, soy profe de secundaria, pues a mi alumnado de secundaria, a un poco ver este tema de la salud mental desde otra perspectiva e intentar ayudarles, porque ya sabéis que es un problema importante hoy en día. En segundo lugar, Make Time, cómo enfocarte en lo que importa cada día, de Jake Knapp. Bueno, este libro puedo decir que ha sido un game changer, es decir, como que me ha cambiado la vida y la perspectiva de muchas cosas. Me ha dado trucos relacionados con enfocarte en lo que estás haciendo y reducir los impactos digitales que esos trucos me han llevado a hacer un detox digital en el último trimestre del año 2023, que me ha venido estupendamente. Muy, muy, muy recomendable. No lo tengo en físico, porque se lo dejé a una amiga, pero es un libro súper claro y que creo que os puede gustar si os gusta todo este tema de la concentración, del foco, de la productividad. En fin, creo que es un libro bastante chulo. El siguiente que os quiero comentar es Inglés para perezosos, Bye Bye Grammar, de Marta Gabalda, que es la creadora del canal de YouTube Inglés para perezosos. No lo tengo aquí porque lo tengo en el instituto, es un libro muy visual, tiene partes de ejercicios, pero también tiene partes, por ejemplo, en la que te habla de Fraser Burns, va por temáticas, pues el conducir, la casa, y yo he usado varias partes del libro en mis clases de cuarto de la ESO y la verdad es que les ha gustado mucho, es bastante dinámico y para los profes que estáis aquí, pues creo que profes de inglés, que creo que os puede ser. El siguiente es otro de los top de este año, que es este libro de aquí, Cerebro, Infancia y Juego, de María Couso. Bueno, es genial, o sea, es que no puedo decir otra cosa, a mí, tampoco es que todos los libros me cambien la vida, pero este me ha cambiado muchas cosas, yo ya me orientaba mucho a jugar con mis hijos y desde luego cero dispositivos digitales, soy bastante intolerante con el tema de los dispositivos digitales y soy bastante de cero dispositivos digitales, pero este libro, pues bueno, me ha reforzado en mi opinión. María Couso es la creadora del perfil Play Fan Learning en Instagram, os lo dejaré también abajo en la cajita de descripción. Y bueno, ella controla mucho de todo el tema de neuroeducación, cómo funciona el cérebro y cómo el juego hace que desarrollemos diferentes competencias, ¿no? Aparte de que da un montón de recomendaciones en su perfil de Instagram de juegos que, pues para regalos para niños, son estupendos, la verdad, y te da un poco su opinión y que desarrolla cada uno de los juegos. Bueno, si os apetece que hable de este tema, me lo decís y puedo hablar de los juegos que tengo yo y con los que juego con mis hijos, pero bueno, aquí habla un poco más de la teoría detrás de eso y de cómo esos juegos nos ayudan a desarrollar el cerebro y me parece un imprescindible si eres profe o si eres mamá o papá. Un poco menos amables, vamos a decirlo así, pero que bueno, ya sabéis que cuando sale una nueva ley, pues hay que formarse en ella, primero hay que leérsela. Eso en el bonus que he hecho este año para la cuarta edición de Lidera tus clases, que es mi día a día con Lombloe, pues hablo de esto, ¿no? De que, claro, hay que desmenuzarla Lombloe y formarnos en ella antes de ponernos a aplicarla en el aula, ¿no? A mí hay dos libros este año que me han ayudado a hacerlo, que son estos dos. El primero es cómo hacer una programación didáctica en educación secundaria y bachillerato de Esteban Vázquez Cano, Ignacio Polo Martínez, Clara García Vos y Manuel Santiago Espejo. En concreto, Ignacio Polo Martínez es un inspector de aquí de Aragón. Bueno, pues es un libro, ya veis, tengo un montón de cositas marcadas. Es un libro eminentemente práctico, dentro de lo práctica que puede ser la ley. Pero, bueno, te viene, por ejemplo, apartados de frío, frío, caliente, caliente, ¿no? Cosas que sí, cosas que no. Pues este, por ejemplo, Propuesta de situaciones de aprendizaje. En fin, es un libro que está bastante bien. Y luego este, que es más breve, podríamos decir, de Verónica Alonso, Verónica Opoticher en Instagram, Cómo elaborar situaciones de aprendizaje, que, bueno, es mucho más ligero, pero también creo que da una visión muy buena de cómo crear una situación de aprendizaje. Y también creo que es un libro que merecía la pena traer aquí y comentar aquí. Bueno, eso en cuanto a libros más relacionados con la educación y la organización y todo esto. Luego os comentaré otro que es de los últimos que me he leído que os lo comento al final del vídeo. Vamos ahora con las novelas. Yo normalmente leo en el e-book, ¿vale? Ya hace tiempo, bueno, no hace tanto tiempo, mi hija cumplirá tres años en agosto y fue el momento de su nacimiento, el punto de inflexión. De hecho, los vídeos antiguos que están grabados en este mismo cuarto, pues había un montón de estanterías con libros. Era mi sueño tener un cuarto para mis libros. Pero cuando nació mi segunda hija, pues tuve que cederle el cuarto de los libros. Entonces, pues doné un montón de libros. Bueno, en fin. Y decidí dejar de acumular tantos libros. Es verdad que algunos, como estos más educativos, pues me gusta tenerlos en físico. Pero las novelas y demás las suelo leer en e-book. Además, cuestión de la edad, me pongo la letra bastante grande y así la veo mejor. Porque cada vez, pues bueno, la vista, pues pasa lo que pasa. Entonces, casi todos los tengo ahí, ¿vale? Voy a hablaros de los que más me han gustado, ¿no? Este año, de esas novelas que más me han gustado. Bueno, uno que me ha marcado también ha sido un trabajo para toda la vida sobre la experiencia de ser madre. Un libro que a nivel maternidad y todo lo que implica la maternidad, pues te remueve bastantes cosas, ¿vale? Para mí la maternidad, sobre todo cuando fui madre por primera vez, supuso una revolución a muchos niveles y creo que este libro la refleja muy, muy bien. Sin duda, mis novelas del año han sido las ocho novelas de la saga de las siete hermanas de Lucinda Riley. Os lo he recomendado en las tribuideas del mes, en las tribuideas de verano, creo que os lo recomendé. Ya sabéis que son los correos electrónicos que mando a los suscriptores de la newsletter. Te invito a pasarte por www.anastorntincher.com y en el apartado fucsia que pone Únete a la tribu, unirte para recibir este tipo de sugerencias y demás de cosas que voy haciendo. Os las recomiendo fervientemente porque enganchan, enganchan muchísimo. Cada una es la historia de un país en un momento concreto de la historia, cada hermana en uno de los países, además con historias personales, amoríos y una dosis de intriga que une todo y que llega hasta el final, ¿no? Quizás el último donde se cuenta la historia del padre de estas siete hermanas, no os estoy desvelando nada, es el que menos me ha gustado, ¿no? Pero los de las siete hermanas me han encantado y, bueno, te vas identificando también con ellas y me encantan. Después de esa saga, que leía, ¿no? Era difícil leer algo que las superase. Y comencé El secreto de las flores de Valéry Perrin, que me pareció una delicia, por la forma en la que está escrito en primer lugar y por la historia que cuenta. Me parece un libro poco convencional, que ha sido uno de mis libros favoritos del año, además, y que, bueno, tiene esa narración que te atrapa, ¿no? Sin ser un thriller, pero que te atrapa, te engancha, muy bonita. En esa misma línea de narración preciosa y contando una historia personal, pues también tenemos los nombres propios de Marta Jiménez Serrano, que también me gustó muchísimo, la verdad. Mención especial merece aquí Javier Castillo con el cuco de cristal. No sé si seguís a Javier Castillo y su mujer, Verónica, tienen un canal de YouTube también que se llama Jazz Coco Vlogs, creo que es, o Familia Coquetes, algo así. Bueno, pues él es escritor de thrillers y su última novela ha sido El Cuco de Cristal, me encantó, engancha de principio a fin. Os recomiendo cualquiera de sus novelas. En cuanto a thrillers, también he leído El Bosque Sabe Tu Nombre, de Alay Tzleceaga, La Vida Invisible, de Adi Lagu, de v.e.snag, os los voy a dejar todos abajo, No Igual Los Niños Jugar, de Mónica Ruanet, o Una Familia No Tan Feliz, de Sadi La Peña. Todos me atraparon. Los dos primeros, El Bosque Sabe Tu Nombre y La Vida Invisible, de Adi Lagu, son como más esotéricos. Me sacaron un poco de lo que suelo leer, pero es verdad que a veces me gusta salir de mi zona de confort y hacer ese tipo de cosas. Como siempre, quiero destacar mi ranking, mis tres top de este año. Y bueno, pues os lo voy a contar. Ese tres top es, en primer lugar, Los Incomprendidos, de Pedro Simón. Lo comenté también en una newsletter en La Tribu. Lo leí en febrero de 2023 y supe que iba a ser mi libro del año. Y me produjo un poco de tristeza porque dije, ostras, estamos en febrero. ¿Qué puedo leer después de esto? Me encantó, me atrapó. Es un libro, además, que no es el típico libro que suelo leer, no es el típico thriller o novela negra que me suelen enganchar. Es otra cosa. Es triste, la verdad. Es un libro dramático, pero bueno, me fascinó. En segundo lugar, pues bueno, voy a mencionar en tiempo de prodigios de Marta Rivera de la Cruz. Lo leí en verano y la relación de Cecilia, la joven Cecilia con Silvio, el abuelo de su amiga, es preciosa y nos transporta a épocas pasadas con flashbacks y ese tipo de novela también me gusta muchísimo, la verdad. Y en tercer lugar, voy a citar La rebelión de los buenos de Roberto Santiago. Un thriller con una temática basada en una empresa farmacéutica con varios giros potentes a lo largo del libro y con un protagonista y una protagonista que son bastante redondos que también me enganchó muchísimo. Ese sería mi top three, aunque es verdad que la saga de las siete hermanas es la que ha marcado este año 2023, como se ha comentado. Y además quiero mencionar los dos últimos libros que me he leído en 2023, en diciembre en concreto, que han sido El pacto del agua, un libro también diferente, que me ha gustado muchísimo, y Hábitos atómicos que llevaba mucho tiempo queriéndolo leer y por fin lo he hecho y la verdad es que me ha parecido muy acertado para todo el mundo que quiere iniciarse en el mundo de los hábitos. Bueno, ya veis que hay un montón de libros. Quiero aprovechar y agradecer desde aquí a las personas que me suelen recomendar libros, ¿no? A mi queridísimo Javier Laoz, que además también es escritor, a mis amigas Ana Teresa y Paula, a Amaya Eskunze, que siempre me saca de mi zona de confort, a la madre de mi amiga Irene Muñoz, que lee muchísimo, a mi suegra, que también me recomienda libros estupendos, y a Esther de Lady Meraki, porque siempre me recomienda buenos libros de desarrollo personal. Y gracias a ti también que estás viendo este vídeo y que a lo mejor en alguna ocasión me has recomendado un libro respondiendo a esas newsletters que escribo a veces con recomendaciones, así que muchas gracias a ti también. Me encantaría que aprovechásemos los comentarios para seguir haciendo tribu y para que escribieses cuál ha sido tu libro del año 2023. Déjamelo en comentarios, cuéntame por qué te ha gustado, y así pues tenemos un montón de libros nuevos que leer en 2024 porque leer pues es un placer, ya sabes que a mí me encanta y os lo recomiendo pues muchísimo porque no solo tenemos una vida, sino que tenemos todas las vidas que somos capaces de imaginar a través de los libros. Te espero en el próximo vídeo. Para no perderte, lo recuerda, suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada de lo que pasa en esta tribu. Hasta el próximo vídeo, tribu. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.